Entre a Castelas decidí tomarme un café en Casa Moura. Estoy comprando un jabón, uno artesanal, cuando por la puerta entra la frente perlada de sudor de Navarra. La sonrisa me nace de los mismos genitales, pero me alegro tanto de verle. Detrás de Navarra, que aborta su propia sonrisa según le brota y aparte de un saludo breve y seco no me responde con otra cosa, entra inmediatamente Francisco. Francisco, han andado juntos y es Francisco quien me cuenta que ambos se han encontrado en el Alto de Pollo y que han venido hablando de sus cosas. Esto último dicho con un tono muy sabroso que me hace daño hasta donde él no se puede imaginar. Francisco, ¿quiere saber si me voy al albergue? Le digo que no, que prosigo hasta Samos. A Navarra parece que le disgusta mi respuesta. Es cuando decido que no les dejo solos y espero a que Francisco se tome su café. Porque Navarra se ha pedido unos tortellini y Francisco ha quedado en Samos con sus amigos para continuar en coche hasta Sarria. Navarra evita mirarme a los ojos y cada vez me voy sintiendo peor, más pequeña y vulnerable imposible. Cuando a Navarra le ponen los tortellini delante salto del taburete y es Francisco el que se despide de él. Tal vez no vuelva a verle. Pienso que se lo pongo fácil. Con quedarse en Tria Castella lo tiene hecho y me prohíbo la tristeza. De lujo, va diciendo Francisco. Primero con Navarra y ahora contigo. Mi suerte ha cambiado desde ayer. Empiezo a sentir la peregrinación.